El Néstor no se fue, lo llevó en el corazón, con la fe para el soldado del Perú. La dictadura militar fue eso, fue asesinato, fue tortura, fue desapariciones. Y la verdad me pongo a pensar, estos pibes tenían 14, 15, 16, 17 años, 18, como yo, 17. Y la verdad que, digo, no podemos, hoy en la actualidad vemos miles de debates acerca de los jóvenes, acerca de la estigmatización. Y vemos un debate concreto, que es el voto a los 16 años. Yo me pongo a pensar, estos pibes, ¿eran jóvenes para desaparecer o eran muy activos? ¿Eran muy jóvenes para votar o eran demasiado chicos para desaparecer? Entonces, yo no entiendo bien la relación esa, ¿no? Los pibes que reivindican las políticas neoliberales, que reivindican la dictadura, son los que os oponen a que los pibes voten a los 16 años, porque temen la participación política. Temen la participación política. Queda demostrado lo absurdo y lo inútil que es la violencia, ¿no? Porque, como dice el canto, a pesar de la bomba, de los desaparecidos, los muertos, esto continuó. Y la lucha de esos jóvenes sigue acá, y la tomamos nosotros y la seguimos llevando adelante. Entonces, o sea, esta fuerza no es la fuerza de los tiros, de las armas, del capitalismo, de la mentira, de la corrupción. Es la fuerza de la lucha y de la convicción y de realmente amar lo que uno hace. Acá en Capital, que las políticas neoliberales se siguen expresando, y las expresa Mauricio Macri con el 0800, aún no están vigentes, y es por todo eso que tenemos que seguir trabajando, y ese es el enemigo principal contra quienes todos nosotros, unidos y organizados, tenemos que luchar. Queremos reafirmar nuestra sólida convicción de seguir militando junto a Cristina, sobre todo después de ver cuáles son los sectores que quieren boicotear a este gobierno, que son los que históricamente han querido combatir los gobiernos populares. Y aunque tengamos 16 años, ya podemos entender que las cacerolas tienen que sonar cuando falta comida, y no cuando faltan dólares. Mientras que la Presidenta nos garantiza comida en nuestra casa, nos garantiza educación, construyó más de 1300 escuelas, construyó universidades, nos permite ver a nuestros papás contentos, ¿cómo no vamos a estar en deuda con ellas? Es por eso que somos la juventud de Cristina y la juventud de Néstor, compañeros. Y la globalidad militancia, que es lo más importante que le puede pasar a un joven, compañeros. ¿Y saben por qué estamos unidos y organizados? Porque nuestra conductora es una política, no es una corporación como la conductora de la oposición, compañeros. Nunca más a desaparecidos, nunca más a la no participación estudiantil. No hay ningún 0800 que nos venga a correr. No hay ninguna lista negra que nos venga a correr. Ningún cierre de cursos va a pasar nuestra formación, compañeros. Como dijo Cristina y haciéndole caso, nosotros somos los encargados de continuar este proceso. Nosotros somos los que tenemos que seguir, unidos y organizados. Gracias por ver el video.